¿Qué es la situación del Estado de México? En este momento estamos con todo nuestro apoyo a JECOL porque no hay que crear una falsa expectativa. Entonces estamos haciendo los únicos análisis para tomar una definición este mismo año. Correcto. ¿Y cuáles son los retos en el Estado de México para tener esa gubernatura? Pues acreditar fundamentalmente la residencia. Ya ha acreditado la residencia con la candidatura y estoy seguro que la izquierda unida puede derrocar fácilmente al PRI. Ya lo hemos hecho en tres ocasiones. Hemos sido la primera fuerza electoral en dos elecciones presidenciales y una elección local. Y estoy convencido que si logramos unificar a las izquierdas y con el apoyo del movimiento, sin lugar a dudas, ganaríamos la gubernatura. ¿Y qué tal está el PAN en el Estado de México? Yo creo que muy debilitado, en primer lugar, no tiene candidatos. Es tan débil que no tiene un candidato competitivo. Y creo que hoy la disputa es básicamente entre el PRI y las izquierdas. ¿Alguna otra cosa que quiere agregar, licenciado? Pues saludar a todos los compañeros. Independientemente de la resolución, estaremos haciendo la campaña en el Estado de México, ya sea con JECOL o con nuestro candidato, con quien sea, porque es una oportunidad para ir construyendo el programa de transformaciones que queremos para el país. ¿Algo para quien lo sigue por internet? Pues un saludo y ahí seguimos picando piedra, no hay que milanarse. Y por supuesto, ir construyendo el programa alternativo de Nación todos los días. Muchas gracias, licenciado. Al contrario, buenas tardes.